¿Qué es lo que hace este gobierno no favorece la mayoría de la población? Entonces mucha gente que lo votó ahora está descontenta con este gobierno, ahora ese descontento ¿a dónde va a parar? Ese descontento no está yendo a parar a opciones más populares o más progresistas o más democráticas y en ese sentido a mí me parece que la derecha, como le llamábamos recién, la derecha sigue ganando, puede perder este gobierno pero la derecha sigue ganando y eso no es porque, eso es producto de políticas culturales en sentido amplio, entendidas las políticas culturales en sentido amplio, que se vienen dando desde hace ya, podemos decir 40, 50 años en nuestro país que tiene que ver con la cultura neoliberal del individualismo y de pensar que el otro es una amenaza, de que el otro es una competencia y de que entonces no hay lazo emancipador posible, no hay lazo que nos pueda salvar y entonces tampoco hay opción política, digamos donde la construcción política tampoco es una política en el sentido de justamente de pensar lo común, eso no es una alternativa y a mí me parece que en ese sentido estamos en un retroceso, en la medida en que se promueva el individualismo, se promueva la competencia, sea quien sea, esté quien esté en la presidencia, va a estar complicado y ahí es donde me parece que la economía social y solidaria tiene mucho para hacer, incluso más allá de la cuestión económica en sí, de la resolución de necesidades concretas, que para eso está la economía social y solidaria, también me parece que tenemos mucho para hacer en términos de reconstruir lazos, construir lazos y generar sobre todo, no desde la teoría o desde los conceptos, desde lo concreto, espacios de experiencia donde el otro sea un igual, espacios de experiencia donde se ponga sobre la mesa lo común y donde se valore lo común y donde lo común sea abordado colectivamente. Desde lo más chiquito, desde lo más micro, desde lo más cotidiano e inmediato, ahí es donde la economía social y solidaria tiene mucho para hacer y justamente para combatir este avance de la derecha, que más allá de quien sea presidente o no presidente, el avance de la derecha está en esta cultura individualista y competitiva.